El presidente de la república puso en servicio el nuevo tramo que reconecta a la Panamericana a la altura de Rosascauca. Los transportadores advierten que por allí no pueden circular grandes camiones. Conductores y pasajeros que esperaban la tan anhelada apertura de este tramo que comunicará al sur con el centro del país fueron pasando luego de que el presidente Gustavo Petro diera vía en zona rural de Rosascauca. Hoy el problema se ha reducido a 2 kilómetros, 200 metros. Esta vía recorre ese problema, junta ya la autopista, entre comillas, la carretera panamericana, porque autopista no es. Y permite entonces un flujo muy eficaz ya. Aunque algunos conductores reconocen que con esta variante se reducen los tiempos de desplazamiento, otros dicen que por esta nueva variante es imposible transitar. Tiene que no echar el peso que es como 25 toneladas, porque si le echa más eso empuja mucho, puede pasarse derecho en las curvas. Y subiendo no le sube, tiene que echar 25 toneladas porque más de ahí no le sube. De ambos lados se dependiza la parte de alimentos, agricultura y Nariño de parte de todo lo que tiene que ver con materiales de construcción. Según las pruebas realizadas por el INVIAS, los vehículos que transiten por esta variante no pueden superar las 44 toneladas de peso. Ya tenemos pruebas y están pasando hasta 43 toneladas. Lunes y jueves la vía funcionará sentido Popayán-Pasto. Martes, viernes y domingo sentido Pasto-Popayán. Y los días miércoles y domingo permanecerá cerrada por mantenimiento. Lyn shafto-Popayán. Y el de graffiti legendarioamericano. Artículo 24 toneladas. Debido a seguir. Gracias.